En 1986, las tensiones de la Guerra Fría estaban en su apogeo. La Unión Soviética y los Estados Unidos patrullaban los océanos con submarinos nucleares, listos para responder a cualquier amenaza. Pero nadie pudo prever lo que ocurriría en las aguas profundas del Atlántico Norte. El K-219 era un submarino soviético de la clase Yankee, construido en 1971, con 16 misiles nucleares a bordo. Era una pieza clave de la disuasión nuclear de la Unión Soviética. Con 129 metros de largo y dos reactores nucleares, este coloso submarino patrullaba constantemente el Atlántico, listo para responder a cualquier señal de ataque. El 3 de octubre de 1986, mientras patrullaba a 600 millas de las Bermudas, el K-219 sufrió una explosión catastrófica en uno de sus hilos de misiles. El agua de mar se filtró en el silo número 6, provocando una reacción química que desató una explosión. Este incidente puso en riesgo a toda la tripulación y el mundo entero. Con el K-219 al borde del desastre, el capitán Igor Britanov y su tripulación lucharon por contener el daño. Si el reactor nuclear hubiera fallado, o si los misiles hubieran detonado, el Atlántico Norte se habría convertido en un campo de radiación. Los esfuerzos desesperados por salvar el submarino cobraron la vida de cuatro valientes marineros, incluyendo al héroe Sergei Preminin, quien sacrificó su vida para apagar manualmente los reactores nucleares. Pero las teorías no tardaron en surgir. ¿Qué causó la explosión? Algunos sugieren que el K-219 pudo haber colisionado con un submarino estadounidense, el Usa Augusta, que patrullaba la misma área. Sin embargo, esta versión fue rápidamente desmentida por ambos gobiernos. A pesar de los esfuerzos heroicos, las autoridades soviéticas inicialmente culparon al capitán Britanov por el accidente. El K-219 finalmente se hundió el 6 de octubre de 1986, llevándose consigo 16 misiles nucleares y dos reactores a una profundidad de 5.500 metros en el Atlántico. A pesar de las preocupaciones iniciales sobre una posible contaminación, las autoridades aseguraron que no representaba un peligro significativo. Hoy, el K-219 es un recordatorio sombrío de los peligros de la Guerra Fría y la fragilidad de la tecnología nuclear. Esta es la historia de un submarino y de su tripulación, que lucharon contra la maquinaria y las circunstancias para evitar un desastre nuclear. Hoy, sus restos descansan en el fondo del océano. Una advertencia silenciosa de lo que pudo haber sido una tragedia global. ¿Qué tal?